Miguel Ángel García Núñez, coordinador del área deportiva, introdujo al jugador sevillano dando un balance de su carrera como futbolista que ha trascendido entre el club deportivo Gerena y el filial del Real Betis, estando encantado con él según ha declarado el propio García Núñez. El secretario técnico Mane resaltaba que la incorporación de Juanjo reúne las características que se buscaban largo recorrido, buen manejo de balón, tácticamente un superdotado por los entrenadores que ha tenido. Juanjo Mateo expresaba sus ganas por demostrar su valía al frente del conjunto algecirista y cuestionando por ese cambio de aires en su primera experiencia fuera de casa, el lateral entiende que no ha dudado en aceptar este salto en cuanto conoció su llamada, llegando con mucha ilusión para afrontar este reto. El jugador ha destacado la importancia del nuevo mirador y la afición albirroja declarando su sorpresa por aquel desplazamiento que se realizó hace varias temporadas a Gerena. Da la gracia tanto a ellos dos como a Mané de hacer posible este fisheye. Vengo aquí con muchas ganas de demostrar lo que tengo dentro y a trabajar desde el primer día. Claro, claro, yo vengo con muchas ganas e ilusión de afrontar este reto y como he dicho ya varias veces, vengo aquí a trabajar desde hoy hasta el último minuto del último partido de la temporada. El defensor es definido como el corre caminos por su resistencia en el terreno de juego y confía en brindar muchas tardes de alegría a su nueva afición.